Palabras de bienvenida calurosas y acogedoras son las que han escuchado un grupo de los 767 estudiantes llegados de todo el mundo que han elegido la Universitat Politècnica de València este semestre. 609 pertenecen al programa Erasmus+, el programa que más ha hecho por una Europa unida. El programa Erasmus es una maravilla que tiene la Unión Europea, yo creo que es lo que cohesiona a Europa, porque estas personas van a ocupar puestos relevantes en nuestra sociedad y van a dar, estos son europeístas, estos chicos y chicas no se van a dejar llevar por tendencias desintegradoras, que desgraciadamente estamos viendo ahora y espero que no prosperen. Estudiar en el extranjero es completar la formación con una experiencia de vida. Durante la jornada de bienvenida, que se ha celebrado en el Paraninfo de la UPV, se les ha ofrecido en una hora información práctica para desenvolverse tanto en la universidad como en la ciudad. El mayor porcentaje de estudiantes de intercambio con beca Erasmus procede sobre todo de Alemania, Italia y Francia. Espero encontrar nuevas personas y también en la clase espero conocer nuevas cosas de la universidad. He elegido Valencia porque es famoso por su producción de citriculturas y también un poco de vino y a mí me interesan mucho estas culturas, por eso estoy aquí. Mucha gente de España ven aquí y me gustó mucho. Fue una escuela de partner conmigo y pensé que el weather sería muy bonito, aunque sea el vintero y me encanta la playa, así que elegí aquí estudiar para un semestre. Pero también vienen estudiantes de Polonia, Holanda, Bélgica, Reino Unido y así hasta completar un total de 27 países europeos. Pero también destacan otros países como Estados Unidos, Chile, Argentina, México, China o Australia a través de las becas PROMOE. Por delante tienen seis meses que, seguro, serán inolvidables.